Hoy es 29 de julio del 2022. Hoy la iglesia celebra Santa Marta. Muy amados hermanos, permítame la licencia hoy que quiero dedicar este pequeño vídeo a mis hermanos del Perú, a los carmelitas del Perú, porque en el primer vídeo que hice este mes hablaba sobre cómo se preparaban los hermanos en diferentes lugares del mundo para recibir el mes de julio. Pues ya hemos visto las diferentes manifestaciones de fe y hoy quiero dirigirme a los carmelitas de Lima, del Perú, porque hoy acontecen muchísimas cosas. Hoy es festivo en el Perú porque es el día del gran desfile militar. En paralelo también se hace la última procesión de la Santísima Virgen del Carmen de Lima. Desde su iglesia recorre sus barrios altos de Lima e ingresa a la clausura allá por la madrugada, porque la Virgen, como una madre, retrasa mucho esos momentos de la despedida. Pues bien, me quiero dirigir a vosotros, hermanos de la hermandad, que hacéis sociológica, antropológica, espiritualmente, una lima carmelita, una lima llena de muchos sentimientos, de muchas tradiciones, costumbres, guardadas como el oro en paño. Hoy a las seis de la mañana ha empezado la misa por el director espiritual de la hermandad, el reverendo padre Alfredo Amesti, comisario de los carmelitas descalzos en el Perú. Desde la clausura, las monjas carmelitas descalzos de Lima, acompañando esta Eucaristía y también presidiendo y acompañando los estudiantes del seminario de San Miguel, los estudiantes carmelitas descalzos de esta ciudad. Pues bien, hoy se congregan todos nuestros sentimientos en este lugar, en el Carmen Alto de Lima. Hoy, aunque mucha gente está dedicada al desfile militar, otros la curiosidad, las fiestas patrias en todo su apogeo, un grupo de personas, o por decir, un gran número de carmelitas, se visten de hábitos, se ponen en escapulario y se dirigen al Carmen, participando de la Eucaristía, al unísono con las monjas, con los sacerdotes y con las autoridades, la Virgen es elevada en nuestros corazones. Al terminar, se entona el himno nacional del Perú, la salve, el cual las monjas siempre lo embellecen con ese repique de campanas. Es una forma de solemnizar de manera maternal este amor que se tiene a la Virgen en este santuario mardiano arqueodiocesano. También, hoy la Virgen saldrá acompañada por sus hijos y recorrerá sus barrios altos. Recibirá esos homenajes criollos. El criollismo es la música típica de Lima, es esa mezcla española, bohemia, mestiza, que tiene todos los géneros, es un poco ecléctica, porque tiene todos los estilos, pero con uno muy particular, el criollismo, y del cual la Virgen del Carmen es patrona. Pero te quería detenerme en este momento también importante, porque si todo esto pasa por fuera, quien lo ha promovido por dentro, son un puñado de mujeres llamadas carmelitas descalzas de Lima. Esas mujeres que llevan 389 años en esta ciudad de Lima, desde su clausura tan estricta, no han dudado nunca en apostar por solemnizar muy bien los cultos de la Virgen. Desde el minuto 1 del mes de julio, las monjas tienen un programa de novenas, de misas, donde se invitan a todos los sacerdotes del arqueodiocese de Lima, a todos los obispos, arzobispos y cardenales. Y mientras vamos llegando al 16 de julio, se va solemnizando más. La Virgen es festejada, es honrada con muchos homenajes sentidos de la gente, de las instituciones públicas, civiles, privadas, religiosas, en fin. No hay ningún miembro de la sociedad que no dirija sus pasos al Carmen Alto de Lima en el mes de julio, que no se imponga el escapulario, que no tenga por devoción pasar por el torno de las monjas, ofrecer una misa en el monasterio, en la iglesia, o simplemente acompañar esa gran procesión. Entre el primer domingo de julio, entre el 16 de julio y el 29, son casi 56 horas de procesión que la hermandad gestiona, pero por dentro el santuario no para, los tornos no dejan de funcionar, las monjas no dejan de solemnizar los cultos de la Virgen. Así que este puñado de mujeres apellidadas carmelitas descalzas, han promovido y promueven una gran devoción desde su vivencia espiritual, su vivencia humana, concreta, con Dios vivo, que vive en esa clausura. Muchos me han preguntado las características de la procesión. ¿Por qué las monjas, cuando la Virgen baja por el umbral del coro alto, le tiran pétalos de rosas? Pues es muy sencillo. En el Carmelo todo es simbólico, todo es gesticular, y cada cosa tiene un significado. Pues cuando la Virgen atraviesa esa reja de llamada coro alto, las monjas, a manera de homenaje, le tiran unos pétalos de rosas. Pero eso significa algo más allá de. Igual que Santa Teresita decía que todos sus sacrificios, dolores y penas las iba a arrojar desde el cielo como una lluvia de rosas, pues estas monjas, al deshojar cada rosa, es como si ofrecieran su sacrificio, sus oraciones, su maternal protección e intercesión por todos sus devotos. Entonces, cuando veáis este lindo homenaje desde el silencio de la clausura, significa que ellas están también donándose. No entregan el momento, entregan su propia vida. Y deshojar un arroz y tirarla, en este caso, significaría toma mi vida entera y hazla para ti. Pues bien, las monjas necesitan también de vuestra oración, porque ellas rezan por todo el mundo. Necesitan de vuestra oración para que hayan más mujeres decididas a la vida contemplativa en la clausura, para que puedan vivir como ellas, felices, humanas, plenamente realizadas. Necesitamos también manos para frailes, para sacerdotes, para que podamos tener una vida espiritual adecuada. Pues bien, hoy es un día especial también porque es el cumpleaños de mi Padre. Siempre hemos ido a la procesión y es como una necesidad, una necesidad de entregarnos y despedirnos, porque la Virgen, como el Señor de los Milagros, para el peruano no es simplemente una imagen, es Dios con nosotros, es la Virgen contigo, conmigo. Igual que en la Navidad tenemos la necesidad de poner un pesebre y recrear la Navidad en los meses de julio y de octubre, nuestra necesidad como peruanos es religiosamente espiritual imperante, es decir, ver como Santo Tomás para creer. Pero aquí hay un elemento importante, que traspasamos las fronteras de nuestro Perú y llevamos nuestra forma de ser. Aquí en Europa conocen al peruano como una persona religiosa, trabajadora, una persona respetuosa. Todo eso es gracias a que la Iglesia ha ido trabajando año a año en estas pequeñas cosas, esa gran sensibilidad espiritual. Pues bien, es un día también especial porque la Iglesia celebra a Santa Marta y también en el Perú tenemos esta solemnidad especial de Santa María Reina de la Paz. Por eso pidamos nosotros hoy, 29 de julio, en el que la Virgen se guarda ya en su clausura, muy tarde, porque ella retrasa el paso ante tantos altares, ante tantas personas que le abren su hogar, le dan todo lo que tienen para que pase la reina y hermosura del Carmelo. Engalanan las calles, engalanan los suelos, las cuadras de vecinos se reúnen para darle un sentido homenaje, los músicos criollos brotan como si fueran jilgueros por todas las calles, con lo cual la procesión avanza poquito a poquito, porque ni ellos quieren que la Virgen se guarde, ni ella como madre dejarse de sus hijos. Pero bien, y cuando llegue el momento culminante y se acerque la Virgen a su convento, ya no entrará a la Iglesia. Todos los ojos, igual que el primer domingo de julio, miraban a la puerta de la clausura, en este momento se sacan los pañuelos, la gente encoge el corazón y la Virgen se va introduciendo poco a poco en ese convento. Sus hijas por dentro la esperan con ansias. El repique de campanas, el aroma de los inciensos, las flores, las velas, la música, todo es mágico, se hace una atmósfera increíblemente espiritual y en el momento trascendente nos quedamos con el compromiso de seguir amándola más, de quererla más y de poder recibirla el próximo año, si Dios quiere, otra vez con la misma ilusión. ¿Cuántas preguntas, madre, te volveré a ver? ¿Llegaré al próximo año? Todo eso se queda en la mirada de la Virgen, en su santo escapulario. Y cuando termina esa despedida, la Virgen vuelve como salió a la clausura y ahí estará hasta el próximo año. Esas son las fiestas peruanas, esas son las tradiciones que yo cuento porque las he vivido y merece la pena, merece la pena vivir por Dios, vivir enamorado de la Virgen María Santísima del Monte Carmelo porque nuestra vida se asemejará a ella, no en perfección, sino en amor. El que ama no escatima, no tiene control de sus días, lo da todo, lo entrega todo, como un enamorado, como Juan el evangelista, que estando junto a Jesús, lo amó hasta el extremo y dejó Jesús a su madre y así, nosotros también. Jesús te dice, ahí tienes a tu madre y ella sabe que es nuestra madre, ahí tienes a tus hijos. Por eso, como hijos, miremos a la madre e imitemos su vida para amar al Señor. Vamos a despedir este 29 de julio con esa oración que los carmelitas rezamos con mucho amor que nos la dio San Simón Stock, el Flos Carmelis. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, oh madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros, intercede por las almas que necesitan de tu amparo y misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz 29 de julio.